La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cristo, ten piedad Lo rezamos a una sola voz Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias, Señor, es nuestra melodía Recibe como ofrenda amablemente Nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que fenece Convierta en realidad lo que fue un sueño Tu gran amor que todo lo engrandece Tu cruz, Señor, redime nuestra muerte De pecadora de injusta E ilumina la senda de la vida y de la muerte Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche tu gran día Amén El Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades Bendito sea Dios Que nos consuela en todas nuestras luchas Este Salmo lo rezamos a una sola voz Antífona Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Inclina a tu oído, Señor, escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida, que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán A postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera, rico en piedad y leal Mírame, ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios y se avergüencen Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Ahora, mis hermanos y mis hermanas Yo los invito a que escuchemos el Santo Evangelio Para mañana martes 23 de junio Mañana es la Feria Litúrgica de San José Cafaso El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No den los santos a los perros Ni les echen sus perlas a los cerdos Las pisotearán Y luego se volverán para destrozarlos Traten a los demás como quieran que ellos los traten En esto consiste la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Ancha es la puerta y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos entran por ello Que estrecha es la puerta Y que angosto es el camino Que lleva a la vida Y pocos dan con ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ahora mis hermanos En un momento de silencio Meditemos en la palabra escuchada Escuchala Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Yo soy su sacerdote. Yo soy su servidor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.